Dos lecciones sobre el ELN. Vale de todas formas preguntarse si el ELN está en un proceso de paz o en uno de desmovilización, o lo único posible hoy, la paz sin armas. Columna de Rafael Pardo. Esta semana en el proceso con el ELN aparecieron dos hechos que merecen atención. Uno, la entrevista a Carlos Belandia, para quien no lo conozca, es un ex comandante del ELN que dirigió el Domingo Laí, estuvo varios años preso y ahora es promotor de paz. En la guerrilla era conocido como Felipe Torres y el otro, lo dicho por alias Antonio García en la red social Telegram. Las declaraciones de Belandia plantean puntos que considero valiosos, como aquel de que el tiempo de la prórroga al cese al juego es muy corto para cuadrar unos protocolos que no existen, y que se requiere siempre mejorar los mecanismos que garanticen la efectividad de los ceses. Dice que la tregua es buena para el país y llama la atención, sin embargo, sobre el aumento de los homicidios en áreas donde hace presencia el ELN. Belandia también visibiliza las violaciones a derechos humanos, como por ejemplo los paros armados o cívicos en el Chocó, por lo que concluye que el mecanismo de monitoreo está muy débil o incompleto en regiones claves. Otro de los aspectos en los que acierta Belandia es en la necesidad de atender a aquellos del ELN que no estén representados en la mesa y pueden ser un problema, pues concentran en 70% de la operatividad. Los frentes Domingo Laí, Frente Oriental y el Occidental que se ubican en el Chocó son más los reacios a cumplir con el derecho internacional humanitario. Duda Belandia que de llegar a recibir órdenes de la mesa de negociación cumplan con esas instrucciones. Y por último, cuando le preguntan por alias Antonio García y qué tan problemáticos son sus mensajes, responde que la opinión de quien no está en la mesa de negociación no tienen importancia y que García tiene una agenda propia. Precisamente esta semana, utilizando una red social bajo el título de Lecciones Mal Aprendidas, Antonio García se refiere a mí. Rafael Pardo Rueda en su libro 9 de marzo de 1990 publicado en 2020 menciona dos lecciones de cuando adelantó el proceso de desmovilización del M-19. La primera, si para hacer la paz hay que hablar con los guerrilleros pues toca hacerlo preferiblemente bien preparado. Pero en lo fundamental se trata de crear las condiciones políticas para favorecer las posibilidades de paz con la insurgencia. En la consejería todos los días aparecían personas diciendo que son de la guerrilla y que quieren hablar. Si se empieza por ahí, no se termina nunca. Y el consejero acaba por llenarse de historias reales o fantásticas. Su oficio principal entonces no es hablar con la guerrilla, sino aclimatar las condiciones favorables a la paz. Sobre este punto que planteó en el libro, García se muestra de acuerdo. Sobre la segunda lección, la labor permanente del consejero es quitarle legitimidad a la guerrilla. García dice que los dos comisionados que han oficiado hasta ahora han desconocido la primera y aplicado la segunda por medio de la guerra mediática. Es fundamental que García entienda que un proceso de paz tiene muchas dimensiones y un proceso de desmovilización es más sencillo. Y que cuando hablo de quitarle legitimidad a la guerrilla es tal cual, es de legitimar la guerra y las acciones que afectan a la población civil. Y entonces saber el nivel de compromiso del interlocutor del otro lado de la mesa. Vale de todas formas preguntarse si el NN está en un proceso de paz o en una desmovilización. O en el único posible hoy, la paz sin armas. ¡Gracias!